Muchas gracias señores, les damos la más cordial de las medidas en nombre de las comunidades de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de México. En coloración tenemos comienzo un nuevo arte de las diplomas, agresados de las comunidades de Ciencias Económicas Universidad Nacional de México. En coloración tenemos comienzo un nuevo arte de las comunidades de Ciencias Económicas Señoras y señores, recibimos con un fuerte aplauso a los flamantes graduados. Gracias. 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 Señoras y señores, los invitamos a ponerse de pie para endonar juntos las estrofas de nuestra canción patria, el himno nacional argentino. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Pamela Desimone, ella es música y cantante de nuestra ciudad, estudiante de la maestría en dirección de empresas que va a interpretar las estrofas del himno nacional argentino, la recibimos con un fuerte aplauso a Pamela. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias Pamela de Simone, música y cantante de nuestra ciudad, además alumna de la Maestría en Dirección de Empresas de nuestra casa de Estudios. Acto seguido, se dará lectura al acta que rubrica esta nueva entrega. En la ciudad de La Plata, 24 días del mes de junio del año 2022, se procede a entregar diplomas egresados de esta casa de estudios de acuerdo al siguiente detalle. Contadores públicos. María Florencia Boff, Camila Campodónico, Delfina Gala García, Andrea Cecilia García, Jiménez, Marianela Mancini, Joana Molfesa, Carolina Plano, Licenciados en Administración, Agustina Vinci, Cintia Caravaggio, Jerónimo Jiménez, Micaela Anaí Guardia, Juan Cruz Burruchaga, Guido Imperiali, Ramiro Lazo Ivanov, Paloma Malespina, Matías Mindlin, Marisa Gabriela Montes, Milagros Napoli y Delfina Weiss. Licenciado en Economía, Mateo Fernández Armendales. Licenciados en Turismo, Diego Eduardo Barrios, Tiziana Becasesi, Lara Fililberto, Lucas Lunaschi, Sofía Mirabelli, Lucía Moreno, Agustina Tozzi. Técnica en Cooperativismo, Tamara Agustina Romero. Muy bien, a continuación y en representación del cloud producente, hará uso de la palabra la señora Secretaria de Asuntos Académicos, Licenciada María de la Paz Colón. Buenas tardes a todos. Gracias. de la mano, de la clase, de la gente, de la familia, de los graduados, de los amigos. Hoy conozco, me siento acá feliz y creo que es un sentimiento compartido que están acá en el ensayo de los comunos, de compartir y acompañar a ustedes y ser parte del Chaco como Convoca, que es un reconocimiento de tanto esfuerzo, tanto trabajo, que se quedó con este grado académico, porque eso pasará un año de estudiantes y de los que sabían agravados en el estado. Me acuerdo cuando un doctor recibió su libro, más que un cuadro que no salía, que me siento un poco que ya que se termine lo que pasa a mí. Más allá de que, formalmente, se les sabe cuando hay de los últimos días, hace un día y se quedaba hoy en el tiempo marcial o en el barrio, al estar hoy en este grado y en esta ceremonia, se reviven un poco estas administraciones dependiendo de la misma etapa y de que se trabaja. Y como todo, cierre de la etapa, como todo, una especie de balance, de racón, de pararse, mirar hacia atrás y revisar ese camino recorrido. En este examen recorrido, en esta facultad, en una universidad que es pública, que les trajo que tienen una enorme posibilidad, que es garantilada, pero que también es garantilada, que es garantilada, que es garantilada, que es garantilada, que es garantilada, y hablar con ustedes cuando todos los países de una pandemia inevitable en el país. Si no lo pensaron, si no se tomaron el tiempo de hacer cerrar con uno, no quiero tomar los minutos e invitarlos a que lo hagamos juntos, a lo que nos pensarán las cosas en el barrio. En un principio, cuando uno vuelve hacia atrás y mira esto, creo que aparece, lo primero que nos aparece es el quién. ¿Quiénes estuvieron? ¿Quiénes nos acompañaron? ¿Quiénes estuvieron? ¿Quiénes estuvieron? ¿Quiénes estuvieron? Y probablemente la primera que aparezca en nuestra familia, en nuestra pareja, o en nuestra pareja, los amigos de toda la vida, esos que a la cercanía o a la lejanía nos acompañaron y que nos dieron los alineamientos necesarios, aquellos que estuvieran siendo testigos de nuestras decisiones, incluso antes de empezar, de nuestras preocupaciones, que también fueron proveedores de apoyo moral, probablemente económico, en muchos de los casos, de consuelo, de amor, y de algún empujón cuando no es necesario. Ojalá muchos de ustedes, de esas familias, que no se pongan partidos hoy en la sociedad. de las mujeres. Entre esos quiénes también seguramente aparezcan algunas cosas, algunas caras de los escritores, de los escritores, de los escritores, que desde un mil de lugares intentamos transmitir nuestros conocimientos profesionales, nuestros valores, nuestros compromisos, nuestras pasiones, y que también desde las aulas han contribuido, son parte de que hoy puedan ser egresados de la comunidad. Y que ojalá también hayan contribuido a que cumplan algunos de sus sueños, o al menos algunos de los objetivos que se han implementado. Entre el tercer grupo de los fieles, de estas personas que hicieron el canto con ustedes, seguramente están esos compañeros de ruta, los compañeros de estudios, que compartieron la alegría, que sirvieron a la iglesia, pero sobre todo, fueron pilares fundamentales seguramente para sobrellevar esos momentos más difíciles, que ojalá no han sido muchos de los sueños. Y siéndolo sincero, en una caja universitaria federal. Probablemente, ser esos copilotos de las travesías, esos cómplices o no, han generado una amistad profunda con ustedes, y ojalá dure para todos. Yo soy sinceramente libre para la palabra. Dejando el quién, y yendo con esta revisión y raconto, uno aparece el cómo. Y cómo fue ese trayecto, ese camino. Cómo pasó. Se hacen vivas las anécdotas, se recuperan un poco los momentos, o algunos momentos especiales de este episodio. Y en esos momentos suelen aparecer recordar unas pasiones con cariño. Otras que, la verdad que hicimos borrar, pero están y no se quedan. Sí. Y algunos que son recuerdos que siguen sintiendo clavados en esa cara de emotivo y generan el mismo cansancio, la misma frustración, la misma alegría, esa sensación de buena suerte, de mala suerte, la incertidumbre, las noches sin dormir, el enojo. Todo eso aparece. Y en esas anécdotas también, en esas imágenes, aparecen también lecciones, a lo mejor no dichas, que tienen que ver con con aquellas experiencias o momentos que los inspiraron. Que los hicieron decir, quiero ir por acá, y esto me gustaría hacer. Y también, aquellas cosas que a lo cual nos hicieron, no, por acá no quiero ir, por acá no quiero ir, no quiero hacer eso. Que no es bueno, pero sí. La tercera parte de ese recorrido, de ese rebelde, de que no estar en el pasado, que creo que es el que queda más, a dar con paz a clase, y más profundamente, es el que, ¿qué se lleva? ¿Qué ha sucedido? ¿Con qué se va? ¿Con qué se va? Esto recién empieza, es un aprendizaje constante, es un pasajero, con cultural, y va votando. Hablo de otra cosa, que es menos, menos visible, pero creo que es más, permanente y fundamental. que va más allá de eso. Eso seguramente, a lo mejor, no va bien, si lo plantearon y lo pensaron, son cosas que vienen de eso. Y entonces acá yo me quiero tomar una licencia, y más allá de su propia, que ya lo va a parecer, ya lo van a reconocer en el mismo momento, quiero tomar una licencia personal y decirle dos cosas que a mí me gustaría que se fúben desde el recorrido por las aulas de la facultad. La primera es que más allá de las alegrías, que desde el éxito del objetivo cumplido, que muchas personas habrán tenido, también existen, seguramente, ese camino ha estado matizado por frustraciones, sensaciones de injusticia, fracaso, enojos. Y eso no desetermina hoy, también sigue para toda la vida, pero eso en la universidad, y eso también en la universidad, el fracaso, que nadie lo quiere y que a nadie le gusta, es parte esencial de la vida y del aprendizaje. Y ese fracaso les ha dado una capacidad, que quizás todavía no son conscientes, de residencia, de caerse y levantarse, de no claudicar ante los obstáculos, de las dificultades, de las cosas que se han enfrentado. Y en eso la universidad les ha formado un estado de una seguridad que quizás todavía no son capaces de reconocer en ustedes mismos. Una fortaleza, una energía, una tenacidad, una fortaleza, si hoy están acá sentados, adelante nuestro, es porque no se rindieron, porque se volvieron a parar, se volvieron a probar y siguieron adelante, que es la dificultad. Entonces, esa fuerza de voluntad, esa fortaleza, esa seguridad, los hace sin duda más fuertes, mejores personas y mejores profesionales. Lo segundo, y para no aburrir tampoco, que me gustaría que se lleven, que se lleven de la universidad y de la facultad, la capacidad de pensar. La capacidad de pensar, sobre todo, de pensar críticamente. La universidad da eso, más allá de esos conocimientos. Cuestiónense, no se conformen, traten de pensar distinto, enójense y discutan, pero escuchen al otro, trate de construir y pensar en el otro. Y a lo largo de estos 25 años, un socio de bastantes jóvenes, los arados que tenemos acá en Cente, escucharon y estuvieron más respetuosos en las voces ajenas, o de los dogmas de otros, tómense el tiempo para pensar en qué ustedes quieren, si están de acuerdo con eso o no. ¿Qué les gusta de la profesión y qué no? ¿Qué quieren hacer de quiénes? ¿Qué quieren cambiar? Y anímense a hacer. Tienen que incrustarles lo que van a hacer. Tienen que estar seguros y querer lo que hacen todos los niños. A unos días de la conmemoración y de un nuevo aniversario de la muerte de Manuel Belgrano, él decía que un pueblo oculto no puede ser esclavizado. En otras palabras, que un pueblo educado, formado, no puede ser manipulado. El saber y el conocimiento les da la libertad y la posibilidad de decidir. Esa es una oportunidad enorme que tienen ustedes. La formación universitaria no es un bien masivo, ni común, ni comodidad, que hay mucho disponible. Y ustedes tienen esa posibilidad. Honren esa posibilidad, que les dieron decidir. Y acusan responsablemente esa capacidad de decidir y hacer. Y ya lo que hacemos y las decisiones que tomamos y lo que hacemos es lo que nos hace y constituye como personas. Nosotros estén diferentes y permanezcan inactivos. Para cerrar y para no demorarnos más, que se estarán a recibir el empleo más formalmente, quiero hablar para no... No, la verdad. Pero no es una manera de pasión que es la forma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Los invito a empezar esta nueva etapa de sus vidas, convencidos, que sean convencidos y conscientes que la universidad y la carrera universitaria es un privilegio que Argentina no los tiene muchos y que por eso también implica una gran carga. Una carga por el poder transformador que tienen y que otros no lo poseen probablemente. Y que entonces en eso suman ese desafío y que traten, que se trabajen y es esencial que construyan ustedes de su lugar su propia historia, una historia distinta, un país que lo necesita todo un tanto diferente. Y entonces les deseo sinceramente que construyan esa historia, construyan su propia profesión y construyan una sociedad diferente. Muchas gracias y muchas gracias. Muy bien, seguidamente el señor decano tomará juramento a los nuevos egresados. Vamos a invitar a aquellos graduados que han optado por el juramento número 2, el juramento número 1 no lo ha elegido ninguno, que se acerquen al escenario, por favor. Gracias. Juráis por Dios y la patria, ajustar vuestras conductas a los dictados del bien y de las leyes, estar íntegra y lealmente al servicio de la sociedad comprometiendo para ello vuestro honor. Si así no lo hicierais, que Dios y la patria os lo demanden. Gracias. Juráis por la patria, ajustar vuestras conductas a los dictados del bien y de las leyes, estar íntegra y lealmente al servicio de la sociedad comprometiendo para ello vuestro honor. Si así no lo hicierais, que la patria os lo demande. Gracias. Juráis por la patria, ajustar vuestras conductas a los dictados del bien y de las leyes, estar íntegra y lealmente al servicio de la sociedad comprometiendo para ello vuestro honor. Sí, juráis. Si así no lo hicierais, que la patria os lo demanden. Gracias. Bueno, y finalmente el sumo 3 del juramento número 3. Juráis por la patria, ajustar vuestras conductas a los dictados del bien y de las leyes, estar íntegra y lealmente al servicio de la sociedad comprometiendo para ello vuestro honor. Sí, juráis. Si así no lo hicierais, que la patria os lo demande. Gracias. 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 Bueno, vamos a comenzar el momento más esperado de la tarde-noche, la entrega de diplomas, entregando también el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Delegación La Plata, una carpeta con información del Consejo. Y además, se van a llevar un pin con la hoja de roble que representa a nuestra querida Universidad Nacional de La Plata. Vamos a comenzar. Contadores públicos. Invitamos a la contadora pública María Florencia Boff. Contadora Camila Campodónico. Contadora Delfina Gala García. Contadora Delfina Gala García. Contadora Andrea Cecilia García Jiménez. Contadora Marianela Mancini. Contadora Marianela Mancini. Contadora Marianela Mancini. Contadora Marianela Mancini. Contadora Joana Molfesa. que no decaigan los aplausos y contadora Carolina Plano Muy bien, vamos a continuar con los licenciados y licenciadas en administración. Recibimos a la licenciada Agustina Vinci. Licenciada Cintia Caravaggio. Licenciada Cintia Caravaggio. Licenciada Cintia Caravaggio. Licenciado Jerónimo Jiménez. Gracias. Licenciada Micaela Anaí Guardia. Gracias. Licenciado Juan Cruz Gurruchaga. Gracias. Licenciado Guido Imperiali. Licenciado Ramiro Lazo Imanov. Licenciada en administración Paloma Malespina. Licenciado Matías Mindlin. Licenciado Miguel Ramírez. Licenciado Marisa Gabriela. Montes. Licenciada Milagros Napoli. Y Licenciada en Administración, Delfina Weiss. Licenciado en Economía, Mateo Fernández Armendariz. Continuamos con los Licenciados en Turismo y Licenciadas en Turismo. Vamos a recibir a Diego Eduardo Barrios. Gracias. Licenciada Tiziana Becasesi. Licenciada Lara Piliberto. Gracias. 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 Recibimos a Lucas Lunachi. Gracias. Licenciada Sofía Mirabelli. Licenciada Lucía Moreno. Y Licenciada en Turismo, Agustina Tossi. Gracias. Gracias. Y por último, Técnica en Cooperativismo, recibimos a Tamara Agustina Romero. Gracias. 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 Ustedes pudieron hacer realidad esas utopías de la reforma universitaria y usar el derecho a educarse en honor a esa reforma universitaria. Ustedes son la fuerza de que la reforma universitaria sigue viva y que la reforma universitaria es verde. Y no simplemente decir cada 21 de junio se cumple un nuevo aniversario de la reforma universitaria. Ustedes son los hijos de la Universidad reformista y ese es un gran que tienen que llevar cada uno de ustedes en sus acciones. También quiero felicitarlos por apostar por la educación. Mire, yo siempre digo que la educación es esa obra que no se inaugura. Apostar a la educación es un puente que se construye todos los días pero que nadie ve. Sin embargo, créanme, apostar a la educación es la única salida que tiene una sociedad a largo plazo para lograr el desarrollo. Y hay que tener muchas convicciones para apostar a algo invisible y que va a traer créditos en el largo plazo. Ustedes cuando tuvieron 17, 18, 19 años apostaron por el largo plazo. Ustedes como juventud tantas veces a veces criticada fueron los que apostaron por construir un futuro distinto. Déjenme felicitarnos a cada uno de ustedes por construir ese puente que es la única manera que va a encontrar esta sociedad y esta Argentina para lograr un desarrollo futuro de largo plazo sostenible. También quiero decirles que hoy cambian de clavo. Hoy dejan de ser estudiantes y pasan de ser graduados universitarios. Y eso implica que habrán ser parte de esta facultad todos y cada uno de los días. Ustedes pueden cambiar de trabajo, pueden cambiar de pareja, pueden cambiar de lugar de residencia, pero hay algo que no van a cambiar nunca más, que es el parte de la facultad de Ciencias Económicas. Como nosotros decimos, para muchos de nosotros nuestra primera o segunda casa, y queremos que sea la primera o la segunda casa de cada uno de ustedes. Los invitamos a venir con nosotros a seguir construyendo esta facultad todos y cada uno de los días, con todo. Miren, si había algo que falten, si alguien tenía alguna duda de cómo se construyó esta facultad, ustedes fueron los chicos privilegiados. Nos pasó una tragedia, que fue la pandemia. Esta facultad tuvo cuatro días en la clase. Antes de la semana, toda la facultad, todos los cursos de la facultad de Ciencias Económicas Gracias a quién, a un equipo de gestión, no. Gracias al compromiso de toda la facultad. Gracias al compromiso de cada docente que no puso excusa de cómo era pasarse la educación no presencial. Asumió el desafío. Gracias a los trabajadores no docentes de esta facultad que vinieron a hacer un cambio radical en la estructura para poder sostener el proceso educativo de manera no virtual. Gracias a cada militante estudiantil que entendió el momento. Gracias a un centro de estudiantes que postergó sus reclamos para comprender la situación por la que estábamos pasando. Y gracias a cada uno de los estudiantes de la facultad que siguió estudiando, que se adaptó a un nuevo sistema y que logramos, entre todos, sostener el proceso educativo. Es a ese proceso de construcción que los invitamos a ser parte. A un proceso de construcción que, como nos decimos nosotros, es una facultad de puertas abiertas y que tiene siempre una prioridad, que son las clases virtuales o físicas, y que tiene una prioridad sostener el proceso educativo, y que tiene una prioridad las clases en esta facultad, no se tocan. Y hay que sostenerlas. ¿Por qué? Porque así defendemos la educación pública. Nosotros defendemos la educación pública funcionando, dando clases, con las aulas abiertas, las puertas abiertas, invitándolos a todos a ser parte de este proyecto. Siéntanse parte del proyecto de la Facultad de Ciencias Económicas. También me quiero detener en qué les tuvo que dejar el paso de ustedes por la facultad. Coincido con la secretaria académica. Los conocimientos, las técnicas, es algo coyuntural. El paso por la universidad les tuvo que haber dejado algo más importante, algo más trascendente. Alguien dice que el principal objetivo de la universidad es formar una juventud que piense, que sea honesta intelectualmente, que piense sin preconceptos. Una juventud que tenga doctrina, pero que tenga conducta. Una juventud que haya desarrollado habilidades, el trabajo en equipo, la búsqueda de consenso. Nadie se salva solo. Para hacer cosas trascendentes en las organizaciones es necesario el consenso, y el consenso lleva tiempo. Y esas son las habilidades que esperamos que ustedes hayan adquirido en esta facultad. Que hayan entendido que no hay decisiones técnicas si no consideramos la ética en el momento de tomar decisiones. Un buen profesional tiene que ser buena persona. No se puede ser buen profesional si no se es buena persona. Todo eso esperamos que se hayan llevado de este proceso educativo de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Y qué les pedimos para el futuro? Que asuman una nueva responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? La responsabilidad de cambiar el país. Miren, yo soy sincero, les dejamos una Argentina complicada. La verdad que nosotros les dejamos una democracia incompleta. Una democracia que asegura los derechos políticos, pero todavía nos falta discutir los derechos humanos para que los chicos puedan comer, para que puedan ir a la escuela, para que puedan educarse, para que puedan aprender. Y en esta sociedad que les dejamos, ustedes son privilegiados. En una sociedad de desiguales, y no hay que tener miedo en decirlo, en una sociedad de desiguales, nosotros, los universitarios, somos los privilegiados. Y tenemos que asumir la responsabilidad de construir una Argentina distinta. Tenemos la responsabilidad de soñar una Argentina distinta y de construir una Argentina distinta. Yo estoy convencido que la salida de la Argentina es con la juventud universitaria como protagonista. Cada uno haciendo lo que puede hacer. Cada uno actuando desde el lugar que puede. Pero siempre intentando hacer las cosas mejores de cómo estaban. Porque esta Argentina que hoy nos duele a todos. Y ojalá que a partir de mañana, como decía un expresidente, pensemos a construir una Argentina que sea un rato y moral. La Argentina no tiene una crisis económica. Tiene una crisis mucho más profunda, que es una crisis de valores. Y solo se va a refundar a partir de una nueva forma de entender cómo se hacen las cosas, con los valores como patrón de decisión. Espero que ustedes asuman ese desafío. Yo estoy convencido. Es la juventud universitaria la que puede llevar la Argentina a otro estadio. Una Argentina que nos duele a menos. Una Argentina en la que pensemos que vuelva a ser la Argentina del desarrollo. Créanme, no se construye un país, escribiendo Twitter. No se construye un país, hablando de los de River y los de Boca. Eso dejémoslo para el fútbol. Y ustedes saben que me gusta mucho el fútbol. Cuando construimos una sociedad, la sociedad se construye con los de River y con los de Boca. Ese es el desafío de cada uno de nosotros, como parte importante de la sociedad de la que somos parte. Ese es el desafío que tienen ustedes que asumir. Ese es el desafío que les pedimos. Y así es como decimos que se defiende la educación pública. La educación pública universitaria, que no es un gasto, que es mucho más que una inversión. Y como lo decimos con orgullo, es un bien público, es un derecho humano y universal, y fundamentalmente es un deber del Estado. Muchísimas gracias. Bueno, para finalizar el acto, vamos a invitar a todos los graduados a subir al escenario para hacer una foto grupal. Agradecerle, por supuesto, a familiares y amigos por la presencia. Muchas gracias y muy buenas noches.